Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo, como podéis ver, totalmente desmaquillada desde cero porque tengo pensado grabaros desde hace tiempo un look con cada una de estas paletitas. Y hoy, en concreto, vamos a utilizar esta de aquí. Y os voy a hacer un look un poquito sutil, bueno, dentro de lo que yo llamo un look sutil. Pero tenía ya ganas de haceros algunos looks, llevaba ya tiempo pensando en hacerlo y nunca he tenido tiempo de pararme a hacerlo. Pero hoy, que tengo que maquillarme y tal para salir, pues digo ya, aprovecho y lo grabo. Y nada, lo dicho, voy a hacer un look con esta paleta de aquí para que la veáis en funcionamiento. Y aparte, bueno, voy a utilizar algunas cosas que os he ido mostrando en Hauls y que aún no habéis visto en acción por aquí por el canal. Así que, mano a la obra, espero que os quedéis conmigo a ver este paso a paso. Y seguramente, pues, será un vídeo larguito porque, ya os digo, vengo desde cero y hay que hacer la piel, los ojos, etc. Vamos a empezar por la piel y en este caso voy a utilizar dos bases de maquillaje combinándolas, ¿vale? Que para buscar mi tono perfecto. Estoy utilizando esta que ya está descatalogada de Oriflame, es la Everlasting de 10 horas de duración y la Illuskin Foundation, ¿vale? Que es la de The One de siempre. Las voy a combinar en mi mano y me las voy a aplicar. Como podéis ver, esta ya la estoy gastando y bueno, quiero terminar bases porque quiero renovarlas. Como podéis ver, las mezclo y con la Beauty Blender las difumino, ¿vale? O las aplico. Tengo aquí mi Beauty Blender. Voy a poner el espejito para poder verme y vamos a ello. Para diario, la verdad es que me gusta mucho utilizar la Beauty Blender porque aplica súper bien la base y además la deja muy natural. Yo normalmente para diario no utilizo prebase alguna porque la verdad es que me suelen durar todo el día los maquillajes, los looks y tal. Así que bueno, aplico solo la base y listo. Para diario estoy utilizando muchísimo el corrector de Deli Plus, el fijo y cubriente. La verdad es que es cremosito, bastante líquido, se difumina súper bien y queda bastante bien. Pongo una gotita porque no me gusta ponerle demasiado. También ilumino el centro del rostro y doy algunos toquecitos en las imperfecciones, como posibles granitos o rojeces que puedo tener. Lo distribuyo también con la Beauty Blender, como podéis ver, o con una esponjita. Aparte de corregir, me encanta iluminar con el corrector. Como podéis ver, la piel queda súper bien, bastante natural y luminosa. Y eso que no he aplicado ninguna prebase ni nada. A continuación, lo que me gusta hacer es aplicar los polvos Banana Dream, pero con esponjita, no con brocha. Entonces, aunque la esponjita esté humedecida, yo cojo producto con la esponja, ¿vale? Directamente del envase, cojo un poquito, como podéis ver, y lo aplico donde he aplicado el corrector para sellarlo. Pongo una capa finita, y la verdad es que el efecto es que me gusta muchísimo. Porque sella súper bien y se mantiene intacto todo el día. La piel la dejamos así, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a los ojos, ¿vale? Y vamos a utilizar, pues, la paletita que os he dicho al comienzo. La Blazing de W7. Vamos al lío con los ojos. Vamos a aplicar este tono de aquí. A ver si lo veis. Este tono de aquí, ¿vale? En el párpado móvil. Lo vamos a hacer con una brocha planita, como esta de aquí, ¿vale? La verdad es que estas sombras sí que son polvorientas, como habéis podido comprobar. Pero se trabajan súper bien y se aplican, que como podéis ver, es un gusto. Eso sí, hay que tener cuidado si nos hacemos el rostro primero. Porque cae residuo, como habéis podido comprobar. Ahora, con una brocha para difuminar, vamos a utilizar estos dos tonitos, así más naturales, por decirlo de alguna manera. Lo vamos a combinar de esta manera, ¿vale? Vamos a retirar el exceso y vamos a difuminar el corte que hayamos podido dejar. Como podéis ver, hasta los tonos más naturales pigmentan, que es un gusto. Y la verdad es que esta paleta a mí me llamó mucho la atención desde el principio por los tonos y porque decían que pigmentaban súper bien. Y como podéis ver, es cierto. Yo para diario la verdad es que siempre hago más o menos lo mismo, con distintas sombras, pero siempre me pongo primero un tono en el párpado móvil así satinado. Luego lo difumino el corte con otro tono más natural y para finalizar pongo un tono vainilla o blanco, que es este de aquí, el que vamos a coger con una brochita, bueno, con un pincel mejor dicho. Y lo vamos a poner en el arco de la ceja, difuminando el corte que hemos podido dejar del otro tono, ¿vale? Que digamos que sería el tono de transición. ¿Vale? Y podéis ver que queda bien. ¿Vale? Ya difuminado todo, no quedan ningunos cortes, pues lo que voy a hacer es pasar al delineado del párpado. Y lo voy a hacer con este delineador líquido de Deli Plus, ¿vale? Que es el Intense Eyeliner. Ahí lo podéis ver. Y bueno, lo voy a hacer fuera de cámara porque seguramente la voy a liar. De todas formas, me voy a hacer un ojo para que lo veáis y el otro lo hago fuera de cámara. De todas formas, me voy a hacer un ojo para que lo veáis y el otro lo hago fuera de cámara. Y bueno, lo que sería el look de ojo ya estaría terminado, ¿vale? Quedaría así. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un poquito del Make Me Brow de Essence en las cejas y pasamos al rostro. No sé cómo me la apaño, que siempre que me aplico este producto me mancho. Vale, y ahora sí que sí, pasamos a lo que nos queda. Vamos a darle formita al rostro con este bronceador que, aunque no ponga la marca porque le quité la etiqueta, es el de Physis & Fórmula y es el Ultra Smoothing Bronzer, ¿vale? Es este tan precioso que, como podéis ver, lo tengo ya un poco gastadillo. Aunque veáis que es potentorro, luego se difumina bastante bien, solo que con las luces y eso parece que le hemos echado pues medio kilo de polvo. De polvo. Vale, ahí podéis ver lo natural que queda y lo bonito. Lo que pasa que sí que es cierto que estoy más blanca que la leche. Desde que aprendí a contornear, la verdad es que no sé maquillarme ni me gusta dejar la piel sin contorno. Porque la verdad es que da un efecto súper guay que a mí personalmente me encanta. Una vez contorneado, pasamos al colorete que también es de la misma marca, de Physis & Fórmula y es el Ultra Smoothing Blast en el tono natural o natural. Y cogerlo con suavidad porque pigmenta telita. Este tono me gusta muchísimo. Deja un tono súper saludable en la piel. Y es precioso, es precioso, vamos. Y por último pondremos el iluminador que en este caso voy a utilizar los strobing de Deli Plus. La verdad es que la gente dice que no pigmentan nada, que no van bien, pero a mí me gustan muchísimo y los utilizo bastante durante la semana. Mi tono es el... A ver si lo veo. A ver si lo veo. El número 02, ¿vale? Es el más clarito que hay. Vaya. Es el más clarito que hay, el tono doradito. Y yo lo aplico con la Beauty Blender. Lo cojo y... Directamente. No sé si podéis ver la luz que deja ahí. A mí me funciona súper bien, la verdad. Y ya os digo, para diario es que vamos. Precioso. Que no me digáis que no da luz, por favor. Que no me digáis que no da luz, por favor. Ya el rostro parece otra cosa, ¿no? Y ahora, bueno, por último, vamos a finalizar con un combo que estoy utilizando muchísimo, que me gusta el tono que da, y es esto de aquí. Estoy utilizando este lápiz que es de un set que yo tenía, y es un tono frambuesa, como podéis ver, ¿vale? Y el tono número 02 de los Moroccan Dream, de Belle. Que es un tono así también, rosa, bueno, color labio un poco subido. ¿Vale? Pues nada, voy a delinear y a aplicar el labial. ¿Vale? Y ya. Que es un tono así también. Y ya. 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 Gracias. Y bueno, el look estaría totalmente terminado, voy a aplicar un poquito de fijador, que es este de Makeup Revolution, el Pro Fix. Y listo, se finí. Y pues bueno, me voy a echar un poquito para atrás para que podáis ver bien el look y despedimos el vídeo, ¿vale? Pues nada, este sería el look totalmente terminado. Como he dicho, dentro de lo que yo considero un look sutil, porque me encanta un delineado, como podéis ver, me encanta ver mis ojos súper marcados y no concibo mi día a día sin llevar este pedazo de delineado. Sí que quiero intentar haceros algún look sin delineado, pero en mi ojo y en mi rostro la verdad es que lo veo súper raro y casi nunca me lo hago. Pero bueno, lo dicho, termino este vídeo aquí. Es cierto que no suelo hacer muchos looks, que no hago muchos maquillajes, porque realmente yo no soy maquilladora profesional, sino que hago un poco pues lo que voy viendo, lo que voy aprendiendo. Y la verdad es que hacer looks sin tener una base, ni ser profesional, ni tener un curso, ni tener nada, pues no sé. No lo hago precisamente por eso. Pero bueno, quería probar y si os gusta, pues yo encantada. Me gustaría hacer con esta paleta blazing, me gustaría hacer otro look más marcado. Este es un poquito pues eso, en tonos así más anaranjados, pero me gustaría haceros uno de noche, uno más marcado con esta misma. Y no sé, a ver qué me decís, ¿vale? Y por supuesto hacer uno para diario y otro para noche también con la paleta on the rocks, ¿vale? De W7. Que me gusta muchísimo también. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, por favor, regaladme un like, para yo saber que os gusta que os hagan looks, y haceros pues seguir haciendo más, ¿vale? Y nada, un besote enorme. Si no estás suscrito, te recuerdo que te suscribas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!